Hola Miguel ¿Qué? Hola Miguel ¿Cómo estás? Ah, esto ya es parte del contenido Ya forma parte del contenido ¿Quieres que le cuente a la gente...? No, espera, tenemos que enchufar el león Perdón Pero nos han puesto un mando Nos han puesto un mando Entonces, dándole un botón se enciende el león ¿Seguro? Sí ¿Quieres que le dé? Sabes que aquí... Perdona, esto es tecnología cadenaser ¿Sabes que aquí los...? Esto va... ¿Cómo va? ¿Cómo va? No intentes hacer ese tipo de... Porque no proceden en ti Voy a enchufar el león Venga, dale Sastre y Maldonado Un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado Ya, no debería hacer esas cosas De verdad que no A ti ya sabes que tú estás condenado a ser la voz del pueblo Es la voz del pueblo, sí Tú pones tú en palabras Qué bonito eso En los pensamientos abstractos que tiene la gente Antes lo hacías conmigo Ahora ya no Porque yo ya me he emancipado intelectualmente Sí, tienes muchos podcasts ¿Te refieres a eso? Tengo demasiados podcasts No, demasiados no Pero este es especial Sí Este es especial Sí, pero... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está tú Sastre Ya, sí, sí Y tú eres, insisto... Esto lo dice, vamos a explicarlo Esto lo dice porque yo le lloro y le digo Oye, Miguel Desparramas tu talento Con todos los podcasts de España Y a mí ¿Qué me vas a dejar? Entonces me dice estas cosas Pero en fin Que por cierto Déjame que recuerde Porque si no Ana, Gemma, Robert, Carlos Todos me van a reñir Que esto es un videopodcast Significa Es un videopodcast Videopodcast Significa Que si hay alguien Que en este momento Está limpiando en casa Corriendo Haciendo lo que sea Que sepa Que además de escucharnos Nos puede ver en YouTube Me han dicho que lo diga Con la mayor naturalidad posible Y sin apostar la voz Te ha quedado Para nada Voz de locutor de radio ¿Has visto? Para nada O sea Vale Pon la voz Más de locutor de radio posible Pero ¿Por qué obsesión tienes en eso? Qué divertido Divertido Pero no ¿Qué voz de radio? Y si la gente supiera Cómo hablas tú luego Off the record ¿A qué te refieres? Cuando pones así la voz Eso la gente no lo sabe Pero tú luego Por los pasillos Hablas así todo el rato Sí, sí, sí Meneando la cabecita Como si fuera venezolano ¿Qué haces? No lo sé Pido disculpas La verdad es que Ya te grabas Ya te grabas Como vengo de absorber De manera forchi El podcast De Don Nicolás Maduro Vengo un poco Con todo ese espíritu dentro ¿Tienes Venezuela adentro? La tengo adentro Ya, ya A la patria venezolana A la revolución bolivariana Sabes que hizo un referéndum El otro día Y quiere quedarse a la mitad Puede hacer lo que quiera Puede hacer lo que quiera Bueno, lo que quiera o no Lo que quiera o no Puede hacer lo que él quiera Porque es Nicolás Maduro Vale, vale, pues ya está Si es un líder carismático Yo, a un líder No le pido Que respete Estándares democráticos De ningún tipo Le pido En este orden Chándales guapos Ha cambiado el chándal Ha cambiado el chándal Por cierto Pero sigue estando guapo No, no He dicho yo lo contrario Has insinuado No Chándales guapos Actitud maquinarias Ante su pueblo En los discursos Siempre hacer Algún tipo de inciso A lo mejor Ve a uno y le dice Hey, yo te vi A usted Le vi a usted Usted es de los buenos De los míos Eso Y tercero Desplantes internacionales Que la gente diga Pero qué cojones Eso es lo que yo le pido A cualquier líder Democracia ninguna A mí no se me da igual La democracia es un invento De los calvinistas también ¿Tienes obsesión Con los calvinistas? No sé por qué Oye, ¿no te han llamado En Televisión Española Para las campanadas De este año? Sí Ah, vale Le he dicho que no puedo Porque la hacemos tú y yo Aquí en Sastre y Maldonado En diferido Vale, vale La puedes escuchar cuando tú Vale, sí, sí De hecho Vamos a dar Solo los cuartos Y luego La gente que se Que se busca la vida Sí, sí, sí Entonces has seguido Mucho la actualidad venezolana Sí, por supuesto De hecho Tengo una proposta Andavante Ah, bueno Nos ponemos plurinacionales Bueno, yo es que soy de Valencia Entonces me sale Vos días También podemos decir, ¿no? Vos días ¿Sabes quién hace Eso siempre de Despedirse en Duolingo? No El rey de España Sí, bueno En Cuatrolingüos será Un chiste por la app Esa que hay ahora Que está de moda Entre los chavales Para aprender idiomas Sí, ahora dice de moda Bueno Yo desde que sé decir por el culo Que ya digo Pec Pec Pero ¿no te parece un poco Sinceramente Que cada vez que el rey Se despide O saluda Usando las lenguas oficiales Del Estado Visualmente Es como Si el rey Le pasara la mano Por la cabeza A los vascos En plan Muy bien, chicos ¿No os parece que es un poco eso? Muy bien, muy bien Si ya sé que vosotros Habláis así raro Y luego se va Bueno, pero mejor Que una institución Como el rey Utilice las lenguas Cooficiales Que quien no las utilice ¿No? Sí, sí Yo te he afagado Por supuesto ¿Quieres decir Que si hubiera una frase más ¿No? Si hubiera más parte En su discurso En las otras lenguas A lo mejor Era más agradecido No, eso ya sería casi Casi Snob ¿Y entonces qué quieres? Yo qué sé Lo que quiero Es que No tengo ni idea Yo quiero que Ya el rey Como todos sabéis Es mi padre Por otra parte Él lo negará Es un hecho Esto a mí ya me lo has dicho Si a ti Y a media España también Ya, ya, sí He cobrado entrada por esto No te creas tú que Sí, sí El rey Sí, sí Pero te funciona Te funciona Es padre mío el rey Pero el bueno El bueno Johnny Carlos Sí No este de ahora Que es un pan sin sal Que vive Miguel Hombre, por Dios Vamos a intentar No abrir conflictos diplomáticos En cada episodio Así con los puñitos Hace así Oye Ya que hablamos del rey Has ido a verlo Abu Dhabi, por cierto No has podido He hecho videollamadas con él Siempre Está Very Very shaky El teléfono Ahora que estamos todos Con el Duolingo No, escúchame lo que te voy a decir No me No me No me distraigas Ahora entramos en eso Te decía Que estoy muy puesto Con el podcast De Nicolás Maduro Y tú me has dicho ¿Estás muy puesto En la actualidad venezolana? Sí, por supuesto Sí, pero me has ignorado Te he dicho eso Pero me has ignorado No, porque tú ya has sacado Otro tema Claro, porque si tú no vienes conmigo Yo tengo que ir solo Tú me has pedido Cuando hemos empezado Sigue, porque te estás enterrando tú solo Sigue, sigue Tú me has pedido Sigue, sigue Que saque temas ¿Sabes por qué nos hemos desviado? Porque has usado el palabra Andavant Andavant Y entonces me has hecho a mí Irme por otro Es mi culpa Siempre A lo que yo iba El tercer podcast ya estamos discutiendo Eso es que hay amor, de verdad A lo que yo iba es Que sabes lo que estaría bien, bien No Que te pusieras El antifaz De De José Luis Sastre Que me quite la escafarrilla No, que te hagas Ya, ya Que hables como hablas tú Cuando estás en En el Hoy por hoy En el programa Departador de la De la De la En el Morning más canalla De la radio española Más canalla no lo sé Pero el más escuchado desde luego Upa, upa Espérate, de repente Pero no de la mañana Perdona Pero un segundo No de la mañana Me gustaría que la cámara El más escuchado de la radio en España Para los que están Solamente Escuchando Mientras me agarro el codo Dejo caer el antebacio Sobre la mesa Se ha oído el golpe Tengo una metáfora visual De lo que acaba de hacer El compañero Luis Sastre Ya quisieras tú que fuera una metáfora Pero te disculpas Ya quisieras tú Bueno, por favor Es verdad que yo no Yo carezco de 3 millones de oyentes diarios La verdad Pero bueno 3 millones 349 mil ¿Sabes lo que sí tengo? Sí, no te importa No, cuidado El cariño de toda esta gente Hombre, claro Eso por supuesto Te decía que estaría bastante divertido Perdón Estaría muy divertido Que tú Te pusieras el antifaz De Sastre Y me Entrevistaras Como si tú fueras quién Lo sabrás cuando empieces la entrevista Te gusta mucho este juego Mucho, está muy divertido Adelante Vale Andá van Pero y como te presento ¿Qué nombre utilizo? Miguel, solo Dalo, buenos días Lo primero Hola, buenos días Buenos días Bienvenido Bienvenido usted Al palacio presidencial De la república De Venezuela Es un gusto para mí Estar a la red española Como siempre Hola Maduro ¿Tú crees de verdad Que lo tienes muy Yo creo que tienes Muy conseguido el venezolano Pero el venezolano de Maduro No estoy convencido De que lo tengas Es verdad Que se me Se me vuelca un poco Hacia Carlos Bauti Te iba a decir Pero Que son dos caras De la misma moneda Pero no la misma cara Desde luego Son dos caras Bien distintas De lo que significa Ser venezolano De cara al mundo Por otra parte Porque el mundo No ve con los mismos ojos A Carlos Bauti Que a Nicolás Maduro Hay diferencias Sustanciales En torno al trato Que se le da A uno y a otro Disculpa Eres por saber A quién entrevisto ¿Eres Bauti O eres Maduro? Soy la voz de un pueblo Perdón Bueno No, pero en serio Si pudieras hacerle Una pregunta A Nicolás Maduro ¿Cuál sería? Uff En este momento En este momento político En el que está Venezuela ¿En qué punto Está su acercamiento Con Estados Unidos? Porque Parece Que después de todo Lo que se han dicho Hay un acercamiento Entre Estados Unidos Y Venezuela Que si se da No se dará Hasta después De las elecciones presidenciales Del año que viene En Estados Unidos En las que si todo va Según lo previsto Se medirán Biden Contra seguramente Donald Trump Yo le escuché ya Disculpe Disculpe Ahora viene lo mío Hay una respuesta No estaba yo preparado Para un podcast Para la que no Tengo respuesta Porque los gringos Son siempre Ratas peludas Con las que hay que tener Mucho cuidado Ahí te sale mejor Gracias Cuando te metes con los gringos Di imperialismo yanqui El imperialismo yanqui ¿Ves? Ahí mejora un poco la cosa Gracias Viva Venezuela libre Eso es Bueno, bueno, bueno Qué buen skit Sí Te iba a preguntar Por Abu Dhabi Por si estás siguiendo Lo de la cumbre del clima Ya que tu padre es el rey El rey es padre mío Por otra parte Fácilmente Le ha seguido un poco Sí Y quiero decir Que me parece Muy bien Que se le otorgue La responsabilidad De organizar Una cumbre sobre el clima A todos los estados Del Golfo Pérsico Creo que es lo suyo Creo que Es el momento De que desde la ONU Se diga Careta fuera Ya está, ¿no? Careta fuera ¿Quiénes son los más máquinas? Los que llevan Le Turbant El que paga Manda Tienen que decir Y sabes que Han dicho que Ellos no ven ningún tipo De problema Ni hándicap En el hecho De que se usen Coches Que funcionan Como combustible fósil Careta fuera Has dicho Si llevamos un mundial A Qatar Para mejorar el mundo Y trabajar en la diversidad Y en el avance De los derechos humanos Si nosotros Humildemente Hemos llevado nuestro fútbol A nuestra supercopa A Arabia Para mejorar también Los derechos humanos En ese país ¿Por qué no llevar La cumbre del clima A uno de los países Que más petróleo Y gas producen Y darle la presidencia Al ministro de industria Presidente de la principal Empresa petrolera Y gasista De ese país Y permitirle Que discrepe Del veredicto científico Sobre el cambio climático ¿No? ¿Qué podría salir mal? He hecho esta pausa Para que luego este reel Se pueda cortar fácilmente Y que luego sea un viral De estos espectaculares Bueno, no creo Que no sea un viral Porque Viralitos Viralitos no Viralitos Viralitos no Viralits Te digo ya ¿Te imitacioncitas? Lo podría decir Si quieres No, yo estoy Estoy contigo ahí Sí Y de hecho Creo que Fíjate Fíjate Porque estoy a punto De hilar Una cosa con otra Cuidado De una forma Que seguramente Os caguéis en los pantalones todos Bueno, voy a prepararme He dicho ya Que esto se puede ver en YouTube Se puede ver en YouTube Vale, vale ¿Qué es mejor? O sea Voy otra vez No está estupendamente bien ¿Quieres que te haga la claqueta? Y te... No está estupendamente bien Que se le dé a esta gente La capacidad de Organizar esto Y de opinar De forma categórica Sobre este asunto Porque eso es Una forma De darle Al zorro El poder Sobre las gallinas Que es justo Lo que no quiere Borja Semper Con el CGPJ Estás contento De haber roguilado Tremendo contenido Increíble Borja Semper Una vez más Ha vuelto a hacerlo Ha vuelto a hacerlo Borja Semper Sabes que es La cara Del A la más Moderada Del Partido Popular Así es Sabes que él Personalmente A mí me lo ha dicho Que está muy contento Con compartir espacio Con gente como Cayetana Álvarez de Toledo Está muy contento Me escribió el otro día Me lo dijo De hecho me envió un audio Puedo preguntarte cómo Si fue por Whatsapp Si fue por Twitter Fue por Telegram Telegram Ellos usan mucho Telegram Son de esas cosas Que le han robado A los rojos Exacto Esto está bien Y me... ¿Y cómo lo tienes guardado En el móvil? Bss Son las iniciales Por si te hackean Si me roban el móvil Hay que prepararse Porque si te roban Yo tengo todo Claro Los teléfonos importantes ¿Cuál es el teléfono Más... El teléfono más importante No Pero el teléfono De la persona más conocida Que tengas guardado En tus contactos O sea Si yo ahora te robo el móvil ¿Con quién puedo hablar? ¿Puedes hablar con muchísima gente? No, no, no Dame un nombre ¿El más importante? No O bueno ¿O el qué? ¿O el más famoso? El más famoso O el que más me sorprendería Que tuvieras Me estás mintiendo No, no estoy mintiendo Tengo Tengo el teléfono De un alto cargo Del gobierno de Venezuela Esto es en serio ¿Sí? Sí, sí Uf No puedo decirte más No, hombre Pero Lo tienes Es él No Es él, es él No No tengo su teléfono Lo que sí tengo Esto es en serio Puedo decirlo Mirando la cámara Frontalmente Tengo un chándal suyo Vale, ya Pero yo Suyo de él Pero usado Sí, sí, sí ¿Pedí eso? Esto es verdad Cuéntame la historia del chándal, va No te lo puedo contar Porque pondría Espera, espera ¿En cuántos podcasts La has contado antes? Cero Esto sería una cosa Que no has contado nunca Exclusiva Venga, pues Tengo que tirar de ese chándal Tira, tira, tira Hace periodismo Como Miguel Valdonado Buenos días Buenos días No, pero Esto necesito que me lo cuentes En registro neutro Soy yo Vale, eso es ¿Cómo llega un chándal Que ha llevado Nicolás Maduro A tus manos? Ah Vale, fue una apuesta Solidaria Una cosa que Maduro Lo puso en venta No Vale Lo has robado ¿Lo has robado? No ¿Lo has lavado? Él sabe que lo tengo ¿Lo has lavado? No, no Es que tío, loco o algo ¿Te lo has puesto? Huele a Revolución Cuando te lo pones Dices Madre mía El estado imperialista ¿Te lo has puesto o no? Claro Está enorme Porque él es Muy alto Y era conductor de autobuses Sí, sí, sí De guaguas ¿Y dónde lo tienes guardado? En el armario ¿Tú lo ves todos los días? Cada vez que vas a ponerte Cualquier prenda Aparece el chándal No, porque lo tengo Envuelto en una Funda opaca Para que no se Es que lo peor Es que pones la cara De estoy diciéndote la verdad Es que la verdad Esto es la verdad Bueno No me vas a contar nada De cómo llegó No puedo contarte nada ¿Cuánto dinero pagaste por él? Nada ¿Cero? Cero ¿Cuántas personas intermediaron Entre Maduro y tú Para que llegara el chándal? Creo que una ¿Solo una? Solamente una ¿Era un dirigente político? No ¿Hombre o mujer? El género Es un Constructo del pasado Vale, vale No sé cómo se identifica Vale ¿Vendrás un día A este podcast Con el chándal? Podría venir Sí, que podrías venir Ya lo sé Tanto que lo tienes Te estoy diciendo Si vendrás Ah ¿Tú no crees que eso sería Servir mucho coño? ¿Tú qué harías? Utilizando la expresión Para poner en contexto Por si alguien llega Ahora A este Desde otra generación Y llega por primera vez Desde el pasado Desde la última década Esto es porque estamos Familiarizándonos Con O estoy familiarizándome En el uso De expresiones como Pec Por el culo Y servir coño Y esto también Y esto también Tienes que hacerlo Ah, sí Pero esto sí que os lo vi El otro día Esto es como el gesto Que hacen los curas Para hacer Para quienes nos están Escuchando Es cruzar Como un corazoncito Un corazoncito Como un like No vuelvas a explicar Esto ya lo has cobrado Ah, sí Lo he cobrado ya Y este contenido Que habrá que me dé a mí Más gusto Que cobrar dos veces Por lo mismo Lo que me gusta del mundo Pero hombre Ante el mismo pagador Un poco feo Perdón Pido disculpas Lo siento Muy bien ahí No volveré a hacerlo nunca más Pero os acabo de contar Una cosa nueva por completo Que no sabemos Pero no sabemos si es real No Yo sé que tú Lo que me cuentas Es verdad ¿No? Sí Estábamos con Borja Semper No, no Perdona, perdona Es verdad Borja Semper No me vuelvas a decir Que te lleve yo Que te saque temas Porque haces lo que te da la gana En fin, bueno Te decía que Borja Semper Me envió un audio Y para decirme Que está muy contento Con los nuevos Nombramientos Que se han hecho En el partido Que le parecen Todos las Pues que están En las mejores manos Y que está Deseando ver Como la legislatura Se desenvuelve Porque según él dice Va a ir todo Va a entrar todo Como Como polla en culo Me dijo Miguel, tío Pero que a mí ¿Qué me dices? Dice la Semper Mira De lo poco Que conozco A Borja Semper Te diría Que no utiliza Ese tipo de expresiones Es verdad Me he tomado Una Una licencia Una licencia poética Te has tomado Una licencia de obra Pero lo que él quería decir Era eso Vale, vale Es verdad Es verdad Te refieres a Cayetana Albede Toledo Sergio Sayas Y Rafa Hernando Rafa Hernando Cada vez que sale ese nombre No puedo evitar Decir que Nadie se le olvide Que intentó Meterle un meco A Rubalcaba Esto por favor Que no caiga Nunca en el olvido Yo creo que no caerá Nunca en el olvido En la puerta De la Comisión Constitucional Te añadiré Diputado por Almería Rafa Hernando O senador O lo que era No lo sé No, antes era En ese momento Era diputado En el Congreso Por Almería Sí Que miras tú Que tiene que Almería La circunscripción de Almería Pero que tiene que ver Rafa Hernando Con Almería Que decir Bueno pues porque Ha estado las negras ¿Alguna vez? Ha estado las negras Ha ido a cabo de gata Se ha bañado en pelotas Tiene familia allí De todas maneras Los diputados Concurren por la circunscripción Sí que es verdad Pues eso ¿Eso es el sistema? Sí, bueno Y luego está ¿En Venezuela por dónde Concurre la gente A las elecciones? Por las que diga Nicolás Ah, pues entonces Nicolás va repartiendo papel Tú vas por aquí Luego estaba Yo te diría ¿Cómo se llama? El 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 chico estupendo Que también del Del Partido Popular El de Socuellamos Javier Maroto Javier Maroto Javier Maroto Ahora está en el Senado Está en el Senado Y está haciéndolo muy bien también Ahora toda la parte política Descansa Sobre Un señor comisario Que se llama Didier Reinders Y me sorprende Que toda la política Gire sobre este comisario Y tú no hagas referencia A Reinders Que tiene una sonoridad Y una cosa tan Te aseguro Que si yo hubiera escuchado Ese nombre con anterioridad Estaría diciéndolo todo el rato Hombre Pero acabo de descubrir Que esta persona existe Sí Hombre Didier Reinders Es el comisario europeo De justicia Muy bien Entonces el Partido Popular Quiere llevar la oposición A la amnistía No solo a las calles La concentración Que hubo el otro día Muy cerquita de Ferraz En el templo de Debot Sino a Europa ¿Y qué hace? Habla con Reinders Para decirle Oiga comisario de justicia Mire que atropello A juicio del Partido Popular Se está cometiendo En España Con la ley de amnistía Y que dice Didier Y Didier dice Pues tengo dudas Quiero saber Y entonces Bolaños Es cartesiano el tipo ¿No? Sí Es superministro O sea es que es presidencia Justicia Relaciones con las cortes Viaja Él y sus tres maletas De ministro Viajan a Bruselas Para verse con Reinders Y Reinders Dice Oigan Vamos a verlo de la amnistía Pero lo vamos a ver Cuando el congreso Aprende la ley de amnistía Pero Es el momento De renovar ya El poder judicial Que este es el meollo Esta semana Pero ya que estamos aquí Chicos Esto está sin barrer ¿No? Efectivamente Y entonces el Partido Popular Que viene de decir Que no habrá renovación Del poder judicial Hasta que Sánchez No cambie la ley Para nombrar a los miembros Del poder judicial Porque creen que Sánchez A juicio del Partido Popular Está colonizando El poder judicial Y por eso el PP Lo tiene bloqueado Para que no haya renovación Ve como el Comisario europeo En el que hace descansar Toda su oposición europea A la amnistía Le da un revés Al Partido Popular Que el Partido Popular No esperaba A ver No esperaba hasta un punto Porque el PP Está un poco ya Acostumbrado A que cada vez que va A Europa Vuelve con la cara roja También Entonces creo que un poco Que sí que están Acostumbrados Así porque Ursula von der Leyen Tiene un problema De índole erótico-afectiva Con el presidente del gobierno ¿Tú crees? No quiero decir esto No lo digo yo Esto hay imágenes Yo no lo diría Esto Hashtag Hechos no opinión Bueno se llevan bien Hechos no opinión Bueno Pero a ver Tú eres presidente de la comisión Y llega un primer ministro Y te alegra Desea de donde sea Aquí estamos todos muy alegres Pero sobre todo está Ursula Ursula está Clapping ¿Tú me entiendes? Con Pedro Sánchez dices Está clapping Fuertemente Es una cosa que da pudor A veces A mí A mí me da pudor O sea Es Salvando un poco las Distancias Pero es como cuando La tía Asun En la boda Coge Al amigo del novio Que es bombero Y dice Con este bailo yo Y es como El muchacho Que es muy bajo Muy educado Se deja llevar Por la tía Asun Hasta que la tía Asun Ya le está metiendo mano Que está incurriendo En un delito Y entonces ya Le dije Asun por favor Y dice Asun Es que disculpadme Me he tomado dos cabas Y pide perdón Y ya Jaja Jiji Y todos los ritmos Muchos Pero Ursula Por favor Que sí Es verdad que cuando Von der Leyen Por ejemplo Fue a Israel Al principio del conflicto Y se vio con Netanyahu No No le saco a bailar Te voy a decir una cosa Es porque Dos motivos Uno Porque Benjamín Pues la verdad Que no es tan No es tan bien parecido Como nuestro presidente Y después Que es un genocida También Entonces hay que decirlo También Todavía en cuando Que no se le olvida la gente Es decir Puesto a sacar A alguien Mejor a alguien Que no Que no esté cometiendo Un genocidio Antes de que vayan a retirar Antes de que algún país Al ver esto Quiera retirar Su embajador O llamarlo a consultas De este programa Vamos a decir Que El anterior responsable Del tribunal De La Haya Ha dicho públicamente Esto que he dicho yo Que lo mismo Que es un genocidio Lo que pretende Jamás Contra Israel Es un genocidio A su juicio Lo que está haciendo Israel Contra el pueblo palestino Lo digo solo Solo Para citar Una autoridad Que concuerda Con lo que yo digo A la que nosotros En este caso Citamos Antes de que Procedan a retirar Embajadores De este podcast Ahora que sacas Este tema Me ha sentado mal Personalmente O sea Me ha jodido muchísimo No haber sido yo El responsable De haber recibido La visita Del embajador O embajadora Israelí Para Decir que Se marcha Porque Habría sido una escena Increíble En la que yo estoy En mi despacho Y entra esta persona Embajadora Y me dice Lo que ha dicho Es un presidente Intolerable Y no tengo Más remedio Que abandonar El estado español Y tal Entonces yo Le habría Dicho ¿Pensó quién? Y le ha dicho ¿Quién? Y yo No, no, no Que a quién le importa ¡Puah! Cierra por fuera Tonto Y entonces Habría sacado Un Un Esto que Y sale Confetti Y yo Tira a tu casa Ya, hombre A comer A merendar Lo que sea ¿En el despacho Llevarías el chándal? Seguramente sí Un kabuki Kabuki se llama Vas a Habuki Vas a Pues tendría siempre Bajo en la mesa Pues aparece El embajador de Israel Para decirme que se va ¿Vas a festejar el puente? Eh, sí Porque si a mí algo Me la pone como un cañón Mirando un campanario Pero Miguel Es La constitución española Que Tal día como hoy 6 de diciembre Se Pasó algo importante Pero no sé lo que fue Si fue que se pensó Fue que se firmó Que se votó Que se votó Se encuadernó Ah, es que se Vale El referéndum Vale, vale El 6 de diciembre Del 78 El referéndum El referéndum En el que el PP Decía que no Por ejemplo El PP Bueno, lo que hizo Alianza Popular Fue dividir su voto En la primera votación En el Congreso Se abstuvo Y en la segunda Los diputados Votaron cosas distintas Y nadie Les dijo Señores Señorías No se puede estar En el plato Y en las tajas Seguramente se lo dijeron Ojalá A quien se hubiera dicho Sí, sí Bueno, pues que pases Un buen día de fiesta Tú también Sí, gracias Y ya está Voy a apagar el neón ¿Ya hemos acabado? Sí, es que hemos hecho 26 minutos Se me ha hecho rapidísimo esto Ya, ya, ya ¿Quieres hablar un poco de España O de la Constitución? No, yo España España es lo mejor España es lo mejor España es lo mejor Yo Esto sí que lo he dicho antes Pero yo Cada día Cuando me Despierto Agradezco muchísimo Haber nacido en España Y no en un país Secundario Como puede ser No, es igual Es igual Es igual Yo creo que con una crisis diplomática Por programa Yo me daría Por satisfecho ¿Ya está? Belice 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 País Belice Bueno, ya está O Trinidad y Tobago Un país Tienes risquetos ahí ¿Sabes que un Un compañero de Radio Barcelona Un día viene Trinidad Jiménez Cuando era ministra Y te prometo Te voy a contar dos cosas Son la misma persona Que por supuesto Te prometo Que en mitad del canutazo Que es cuando los periodistas Estamos haciendo las preguntas Ah, yo por eso entiendo Otra cosa Señora Terrible, perdón Y todo mi respeto Perdona para estos dos países Que he mencionado Que son dos países Estupendos Sobre todo Belice Le dijo Señora Trinidad y Tobago Te prometo Que es verdad Y luego vino otra Cuando Josuillon Imaz Este era vasco Sí Tampoco era difícil Con el nombre La verdad me lo ha jugado poco Que ahora está al frente De Repsol Pero ¿Qué me dice? Pero era Bueno Perdón, perdón, perdón Ya está Me voy Me levanto y me voy Cuando Josuillon Imaz Era El responsable El dirigente Del presidente Del PNV Un día vino también A Barcelona Josuillon Imaz Entonces Un compañero Le dice Perdón Señor Jesse James Pero bueno ¿Jesse James? Jesse James Sí, sí Es verdad que es muy buena No tan buena como decirle Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago Pero sería la primera vez Que le dice Trinidad y Tobago Sí, sí Como tengo un mando Voy a apagar ¿Quieres apagarte un león? No, por favor Aquí cada uno tiene su rol Y el tuyo es capitanear esto Sastri Maldonado Es un videopodcast De ser podcast Y la coproductora Miguel, muchas gracias Sastre, a ti Realización sonora Roberto García ¿Qué frase? Porque dijimos Esto dijimos al principio del podcast Del videopodcast En la historia de los videopodcast Que diríamos siempre Pero tampoco la acaban Entonces cada día Cada día te digo Oye, ¿y qué decimos? Dándote un pie Y tú siempre me dices Ven a España Claro Viva el rey Lo digo mucho también Viva el rey Mi frase Mi frase Y tú dile a qué quieras Realización y coordinación de vídeo Pablo Palacios Roberto Cuadrado Y Carlos Córdoba No, un segundo Y qué te parece si Hacemos así Pero yo siempre introduzco y digo Gracias por tanto a ti Y tú Pero es perdón por tampoco, ¿no? Producción Ser podcast Y Belén Villa Claro, pero yo te digo a ti Gracias por tanto Porque ciertamente te lo agradezco Redes Ser podcast Todo Te digo en serio Y tú A cambio A la audiencia Le pides perdón Por las cosas que yo he dicho Que son Realmente Tan sacadas de contexto Erróneas Faltas de bulto Y todo eso Miguel Por el culo Puedes ver y escuchar Este vídeo podcast En ser podcast Youtube O en tu plataforma favorita Muchas gracias por tanto Perdón por tampoco Respiré mi Gracias por tanto Espero que te guste